anda caliente miren los abuelitos chilolo chilolo a la par de yo no está demasiado yo no está para chilolo no, por la panza pero por la panza que lo dice ella no creo que puede otra cosa la gente se confunde cuando va de espaldas fijan que es enfrente hay muchas preguntas llevan a base este ahí en el ladito estamos alivianados pero que faltó primero lo primero es desgranando con los bichos desgranando con los bichos vayas pues si uno hace lo que le gusta que diga no así tiene que ser pues no estamos en desgranando no así es no bichos también bichos imagínate ella anda muy bichos pero yo imagínate porque nació el canal y por andar jodiendo bichos y ahora mira lo que andamos y la buena y que bicho iba a joder tal vez bichos es que bicho la palabra bicho masculino incluye masculino y femenino es plural pero se equivocó hubiera puesto que ella jodía a las bichas ya te jodido a la hija que apa no hay que pedirle a la cuca vamos a ver vamos a ver si los bichos responden desgranando con los bichos y usted tiene nada más de bichos todavía esta vieja de Hernández es cinta ni porque esta es la época prehistórica la que la que por eso ella así como está el clima cree que se encuentra en sapo para aquel que está allá esperándonos cree que sí bastante ella por cierto por cierto porque no anda por el coli usted oye que ella jueves ahora jueves jefa ah es que hoy fue el terremoto en el salvador va usted no va escondiendo la ah no ya le iba a dar para mi clima ah la noche va a que la vi estuve escondiendo de la grita oye chá a alguien se le cayó la casa después del terremoto o algo nadie no no nadie no la sintió no no ¿qué pasó? la masía yo ¿pero usted la sintió Jessica? la sintió y el milagro usted la sintió Pechuga no la sintió usted Víctor ¿usted la sintió en Sonsonate? sí sí fue fuerte ahí en Sonsonate fue fuertísimo yo creo que fue más fuerte por ahí en la libertad en la de Misata ajá por el lado de Misata Caballi el puerto de la libertad jajajaja yo tengo la gente voy a ver los pies porque yo voy a ver que nada va ajá ajá no es que fue fuerte fue fuerte ajá ah el novio presentalo pues Mickey presentalo porfa presentalo Mickey porfa presentalo porfa pues sí Mickey presentalo para ello abajo mi amor abajo mi amor abajo hay más espacio para que pues sí lo bajo sí dele ajajajaja qué maldito y su novio ahí ajajajaja y esas cosas con su novio ajajajaja es que como pues si ahí a su casa le va a dar mi casa ajajajaja es mi casa no mi casa ser tu casa algo así dicen los gringos mi cuarto es ser tu cuarto ajajajaja yo lo solo tengo que decirle mi cuarto es tu cuarto ajajajaja emocionado ya vale emocionado va a aprender la buena Mickey vaya él es juansista de mi corazón con cariño él me escribe por facebook ajajajaja acuérdate no no se acuerda ¿quieres que enseñe? enseñala ajajajaja si porque ella va a ver y los demás mensajes que tenía yo es que no se había leído todos los trascuncitos enseñala es que es que es que ahí era la mujer Mickey va a ver él el juansito él ha venido a ya va a dar vueltos a visitar la plaga es especial tiene por mí ajajajaja bueno bueno ajajajaja a conocerlo va a conocerlo a conocer a una persona ajajajaja y yo no sé si ustedes van a ir a algún lado porque se puede quedar aquí digo ahí ajajajaja se puede dar pasada y Mickey más con este clima ajajajaja ajajajaja va entonces ya hablando algo de la gente él Juan te llama sí va él es Juan lo conocimos allá en Sonsonate un en vivo quizás hicimos por ahí o fue casualidad que ellos van saliendo de las pizzas ah ok en los vistas si me acuerdo fíjate porque vi la foto hoy jajajajaja entonces ustedes se comunican con Peye estaba en comunicación va sí con Peye pero fíjate que Peye está un poquito malito sí así me contaron entonces ahorita por eso nos damos la misión de venir a visitarlo porque nos contaron de que de que como que lo había jodido alguien ahí ahí es cierto eso con efectos secundarios lo dejó entonces nos contaron por ahí que está un poco malito Peye Peye es un hombre que caracteriza por ser guerrero a pesar que le revienten la cabeza y sigue jugando fútbol y que le duele pero sigue y toda la cosa pero me imagino que tiene que estar malito para que para que esté ahí en la cama o bueno ya tiene dos días pero tal vez ya está mejor mejor entonces sí así camina de verdad se aprovecha va entonces vamos vamos a visitar ah pero Isla 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 no es que uno uno como enferme así claro 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 y como y como y como pues por supuesto va como por supuesto como por supuesto como por supuesto nosotros no podemos visitar un enfermo sin llevarle algo la Jenny amablemente le trajo todo esto la Jenny compraste la Jenny lo traje la Jenny cama la Jenny jamás andaba gastando la Jenny por la silla acá está es cierto Nayeli no los trae ella sino que veía contamos lo del otro no ella lo bajó del carro que ando yo Nayeli a mí me pago la Jenny que a mí me pago mira Nayeli quien los trae la Gladie o tu mamá mira ves no dijimos quien pagó dijimos quien lo trae hija entiende no entiende quien pagó el dinero yo la estafa el patrocinio la estafa hija la maruca lo patrocinó dijo esto es para pi pipo yo como no estaba en ese momento como usted nunca sabe nada Ana perdida siempre por la cita Ana si enojado Jason le decía yo porque así me parece vení miren lo voy a poner aquí miren este hoy en la mañana llegó y asomó la cabeza por la puerta y yo dije quien es este hombre banano usted estaba ahí y le dije ya no tienes cara de niño ya tienes cara de hombre digo yo no de verdad ya le está cambiando hable hable oiga hasta como habla ya es que por el bigote no no le miraba lo miraba más hombrecito yo dije porque será pero también y y se quitó el bigote se quitó el pelo se quitó la barba y sigue siendo lo mismo pura miren papi le van a la 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 pila y mire la misma estatura de los lados para arriba de alto de quien de la mayel de papichuga para ver no pero que siente que ya casi va con 15 años también va quien lo combe primero usted que quiere que hagamos de fiesta rosa no no de verdad no no eso no se puede cambiar pero si se puede pero si se puede hacerle pero si se le puede hacer una fiesta rosa a este bichito para los hombres no llama fiesta rosa llama fiesta clavel si no me equivoco y si existe también ni a lidia usted que mujer vieja que se les hace a los hombres un estrito un estrito si va a usted se parece si va chivo hoy amamos a las chicas acciones si de veras imagina las chicas acciones así bien galanotas bailándole así bien sensualmente que le haga un baile exótico quien se anima o no se anima no pero aquel día aquel vos las quisieras conocer ya he visto sus videos las que le pueden hacer a Carla le gusta la flor salvadoreña el pasón jajaja entonces que dice un pechugo de pato quiere andar como pablito que dice se anima o no se anima así manda un mensaje ahorita para ir para florear ni a lidia que se le hace a un varon para una fiesta clavel yo no sé discúlpenme el vals tampoco yo no sé solo sé que se llama fiesta clavel para los varones pero pero le bailan un valsito también y todo si bailan el vals también si con vestido con vestido pues si fuera la hembra los varones no como cuando si son a seba si se les compra vestido miki a vos te hicieron fiesta rosa de verdad no pero me la pueden hacer si ustedes gustan entonces sale como con un traje así como de gala el hombre y sale con una mujer acompañada también vaya entonces ahí si podías salir vos con él mira ajá ahí si en el tuyo si no se puede cambiar pero en el de él como no tiene nadie es peor es nada va para pechuga y la pepa pues a quien prefería Nayeli o la Jessica a las dos ahhh oigan sale la sagra pe sale la sagra pe salita es una licuadero a la Marley va a usted se va a hacer una tortilla sagrita ah ya si le hacemos una tortilla asi va esta desfigurado eh no puede no puede no puede es igual de estar con la mamá y ayudándole imagínese usted ya lo terminaron jajajaja el guacar completo tiene Esta mujer si es huevona va Mire diciendo que sintió el temblor ayer La Jessica usted Primera vez que la despiertan Dice porque ella ni siquiera a las 6 Para ella a las 6 madrugar Imagínense a las 3 de la mañana Despierta la Jessica Que milagro Vaya entonces niña Lidia Usted no sabe que se hace en la fiesta clavel Y que nos comentan ahí Los escritores para ver que se hace Mire y si le preguntamos También puede buscar pero tal vez Alguien le ha hecho fiesta clavel a los hijos Y sepa que le hace Y le podemos regalar la flor a este bichito Aquí hay un canal de aquí abajo También hizo eso Fiesta clavel O sea hizo de que salió con él un acompañante Y al final una foto de un pastel Sí bailan el balde Hacen como una coreografía Es verdad pues ¿En qué fecha cumpleaños usted? Agosto ¿Augosto qué fecha? El 13 ¿13 de agosto? ¿No cae viernes de casualidad? No, 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 no Miércoles cae Bueno, entonces ¿Le gustaría una fiesta a usted? Porque acuerde que el año pasado Todavía le llevamos payasitos ¿Verdad? No, no quise yo el año pasado Ah, no quise el año pasado ¿Qué le llevamos? Es que no me gusta casi ¿Qué le llevamos usted? ¿Qué le llevamos el año pasado? Nada, solo alguna No, yo lo quise ¿No quiso que le hicieramos nada? Es que casi no me gusta que... ¿Quién no le gusta? No le gusta que le celebre Después de esto ¿Usted cree que para los hombres es también especial como para las mujeres cumplir 15 años? ¿Cree que sí? Sí, porque de los 15 ya comienza con el canso No, de las 12 empieza a bailar Yo no, yo no, yo es de los 15 Yo no cambié 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 de los 15 Pero mira los resultados que empezaste a los 15 ¿Probaste no te gustó? ¿Pues sí? ¡Pues sí! ¡Órale! ¿Porque empezaste muy tardado hijo? ¡Jajaja! 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 Miki empezó a los 16 Y dije mire el resultado final Desviado por completo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Va a estar de pechuga en agosto Vamos a ver entonces Nos acordamos de esa fecha Y a ver si... Si no, aunque sea un pastelito El estilo plaga como viene para pechuga Y si no le gusta nada Pero entonces tampoco le hacemos nada No, pero yo sí, viste Te me alisté de pechuga Pero todavía voy a tener la licencia Con el gordo te vamos allá a la casa de rozar ¡Jajaja! Hasta Panamá lleve lo mejor hermano Hasta Panamá hijo ¡Jajaja! ¡Saca los ojos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Saca la cartera hijo! ¡Jajaja! 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 Entonces vamos a ver a Pay People A ver cómo está ¿Cómo está su papi usted? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vamos a verlo Pepe Por Coco